En todos los países del mundo los procesos migratorios en términos generales se hacen de manera ordenada. Se invitan a personas a integrar la comunidad nacional de acuerdo a las necesidades del país desde el punto de vista de los oficios que se necesitan o de las profesiones que se necesitan. Y nosotros no hemos sido capaces de hacer un proceso ordenado. Yo puedo decirlo, y disculpen lo coloquial del término, pero nuestro sistema migratorio ha sido un desperdote. En Chile hoy día es un desorden lo que está ocurriendo respecto de la ola de migrantes que nuestro país está recibiendo. Y lo digo en primer lugar para proteger la integridad y el bienestar de las propias personas que están llegando. Porque ya estamos conociendo casos de abusadores que los alojan en casas en condiciones de hacinamiento, los están explotando y están haciendo trata de personas, colocándolos en trabajo donde después le cobran una cuota o donde sencillamente no les pagan o les pagan mal. No es la migración que ellos se merecen. No es el acogimiento que ellos necesitan. Y tampoco Chile está en condiciones de tener un desorden administrativo que se pueda transformar en un desorden social. Creo que aquí hay gente que está siendo explotada, que está siendo maltratada, y que siguen llegando con expectativas que son distintas a las que el país le puede ofrecer. Independientemente de la solidaridad de las personas, de las iglesias que los están acogiendo, o que se conmueven cuando hay un grupo de 20 o 30 personas viviendo en una casa que es para soportar una familia de 4 o 5. Esas no son condiciones para acoger a migrantes, ni tampoco estamos en condiciones de mantener este ritmo de ingreso migratorio. En una cuestión que es falsa, porque entran con visa de turista, pero todos sabemos que vienen a intentar quedarse para poder vivir en mejores condiciones que en su país. Sea por pobreza, sea por riesgo social, sea por situaciones particulares en los países de origen, que son violencia, que son pobreza, que son falta de oportunidad, lo que sea. El tema migratorio tiene que ser tratado con urgencia y con seriedad. No podemos permitir este desorden, no podemos permitir este desgobierno respecto de lo que significa la ola migratoria que estamos recibiendo principalmente de los países centroamericanos o del Caribe. Las condiciones en que muchos de ellos viven son denigrantes.